Música Hey que pasa chavalísticos Aquí estamos en un nuevo video de Asterix y Overex Con otro Con otro que nos quedamos en el episodio anterior En el que bueno entramos en Venecia Estamos en Venecia Y estuvimos haciendo una serie de peleas Y tal Y puzzles Junto con nuestros compañeros Overex y de Afix Y ahora nos toca volver a luchar Estamos Bueno, que no salimos chicos Estamos que no salimos Vale Vamos a pelear Poma ya Barrigazo Vélix A ver Eh, ¿cómo me ha aparecido aquí? Coño Sí que ha llegado rápido Vuelix Vale Oh Por tres ahí Guapo Ya solo queda que Ovele Se carga este Pero que son Infinitos como en el otro video Oh, una carta portal Una carta postal A ver si puedo hacer A ver si me dejan en paz Y Vale En progreso Lutecia Tenemos una Y aquí tenemos dos Vamos a postales Sí Esta es la que conseguimos en el primer video O segundo video Esta la conseguimos en el video anterior O si no En este Y esta la Conseguimos en En el episodio anterior Sí, esta tiene más pinta En el episodio anterior Cuando estuvimos en la torre Eiffel Vale chicos No hemos conseguido ninguna figura Y En Venecia tenemos dos Arco del Triunfo Y el Obelisco Tenemos que Nos quedan dos En Lutecia Y tres de Venecia Tres de Venecia Así que vamos a tener que En un futuro Regresar Al principio Estoy escuchando como bebés Boom Ya saben como que Sacan la punta No sé si lo estáis escuchando Dejadmelo en los comentarios Si Habéis llegado a este punto del video En el que Bueno, eso Habéis visto Que Se escucha eso Perfectamente Ah Que no paran de salir Porque tenemos que Amigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me ha quedado uno Creo que es en los dos sitios Exacto, veis Acaba de subir la Por eso Ya sabéis como me pongo Cuando hay pelea Me pongo muy concentrado Por eso no hablo mucho Y es lo que toca Chicos Estar el diplomado Segurísimo Sobre todo Con los chillidos De los romanos Vale, vamos a pegar Vamos a dar un poquito De Vale, cogemos esto Y Latigamos Y eso Que estamos jugando En difícil Chicos Nos lo estamos Llevando Súper bien Vale R1 Y Lo mismo No paran de salir Supongo que Tenemos que hacer Una cosa Antes de eso Porque si no paran No paran de salir Vamos a dar la antorcha A ver que pasa Ah Que hemos abierto Una antorcha Hay que encender Cuatro Oh Merchandising Vamos al merchandising Ah, ya está cerrado No podemos ir al merchandising Chicos Que pesaditos Eh Creo que he escuchado Una Aparece escuchar Una Pozín mágica Pues creo que sí Pero ahora no sé ¿Dónde está? Pues no sé Me ha aparecido Escucharla chicos No sé Me parece muy raro Toma Eso no lo probamos Al final En el En los episodios anteriores Eso lo vimos Y no No lo probamos Tarda mucho El ataque Por el suelo Cambio de este El salto círculo Es más rápido Vale Conseguido Ahora Fuera Fuera Ya no hay más Olé A ver Vamos a probar Este saco Eh Desafíos del agua Espero que le guste el agua A los romanos Les encanta Desafíos sin templos La han empezado Vale ¿Qué dices? Que son desafíos Hostia Que bien Bueno 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 Como me pone No puedo No puedo No puedo No puedo Es que no puedo Mira 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 Que me tiene arriconado No puedo No puedo No puedo Hay que jugar con esto Hay que ir cambiando No puedo Me está poniendo Muy nervioso Muy nervioso Me está poniendo Súper nervioso Aquí es la primera ronda No me la creo Estoy poniendo muy nervioso Muy nervioso Me estoy poniendo Lo bueno es que mueren muy rápido Estos Vale Vale Venga Perfecto Ya está Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Madre mía Que locurón Que locurón Yo no pienso Darle a esto Ya no le pienso Dar más No 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 Es imposible Es demasiado Es demasiado Y todo Y todo Y todo Para dos escudos Y un casco de diamante Bueno No No quiero más pelea Por favor No quiero más pelea Vamos a Vamos a ir donde toca Vale Vamos a ir donde toca Y creo que tengo que pelearme otra vez Pero Más calmadamente ¿Ves? A ver Cuando te quieras Vale Muy fácil esto Demasiado fácil Vaya Pensaba que va a ser más complicado Y ahora le doy una antorcha Espérate Ahí está Ya solo me quedaría Obelix Espera cuando me cambie Perfecto Vale ¿Qué pasa? Nos vamos para allá A la derecha Siempre a la derecha Yo iré Ah Y hay que hacer ese parkour Vamos a ver 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 ¿Entras dos a diez? Nada Que sigue sin querer entrar Chicos No, no, no No veas Para meter a Belix En la mierdecita El tubo Ahora Por fin Por fin Venga Vale Oye Oye ¿Y ese retraso? Eh ¿Hola? Vale Ahora sí Vale, perfecto Cogemos todos los cascos Seis mil casquitos Tenemos ya Vale Mira la cara De ese par Mariela Vale Nos cambiamos Nos escribamos Todo esto Nos vamos Hacia allí Ahora hay que hacer Un parkour Bonito Muy bonito Exactamente ahí Lleva yo Bien Vale Y vale Perfecto Ya hubiéramos llegado A la cuarta A ver A ver Ya Si Que se está abriendo Que he escuchado Como unas puertas Ah Eh 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 Vale Chicos Ok Ahora ya que Ya hemos abierto Las cuatro Antorchas Bueno Eso ha sido de sorpresa No me esperaba Que estuviesen todos abajo He llevado No sé Unos cosquitos De gratis Si, si Seguro Si Nada Que no paran De aparecer Oh Fuera Si me han dejado Coger la poción Voy a aprovechar Que tengo la poción Un poquito Y Vale Perfecto Nos vamos Adiós Monami No estamos en Francia Pero No pasa nada Da igual No Tío Otra vez no Tío Eso es muy pesado Yajú Te voy a dar Yajú No veáis Lo que habíamos hecho antes Con la Con la fiesta del agua Que pesaditos Eran súper pesaditos Eh Por aquí no Si Todo para afuera Pillo Pillo un muslito Y me recupero Vale Ya está No Vale Ahora creo que sí Ahora creo que sí Ahí estamos Ole Vale 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 Pues hay que abrir Esta puertecita Y estaríamos No Al principio no Igual decía al principio Pero no 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 Monami No estábamos en el principio Buah 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 Vamos a coger Los cascos De aquí Y vamos a ir Despidiendo El vídeo Por aquí Vamos a ponernos Aquí Espérate ¿Qué hora que Obelix Está en la miniatura? ¡No! Está en la miniatura Ven aquí Anda Obelix Ven A ver Obelix Obelix O sea Cuando yo ve para allá A ver Vale Joder Vale Ahí estamos Bueno chicos Espero que os haya gustado Dadle like Y suscribiros Para más De este juego Obedis No te rasquéis el culo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Adiós